Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, no entiendo de fútbol. Creo que alguna vez fui infiel, juego mal hasta el parque, y jamás uso reloj. Y para ser más franca, nadie piensa en ti como lo hago yo. Aunque te dé lo mismo. Si es cuestión de confesar, nunca duermo antes de diez, y me baño los tonidos. La verdad es que también lloro una vez al mes, sobre todo cuando hay frío. Conmigo nada es fácil, ya debes saber, me conoces bien. El cielo está cansado, ya veré la lluvia caer, y cada día que pasas uno más parecido ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir amándote es inevitable. Siempre supe que es mejor, cuando hay que hablar de dos, y empezar por lo mismo. Ya sabrás la situación, aquí todo está peor, pero al menos aún respiro. No tienes que decirlo, no tienes que decirlo, no vas a volver, te conozco ayer. El cielo está cansado, ya veré la lluvia caer, y cada día que pasas uno más parecido ayer. No encuentro forma alguna de olvidarte, porque seguir amándote es inevitable. No encuentro forma alguna de olvidarte, sino que seguir amándote es inevitable. Siempre supe que es mejor Cuando hay que hablar de dos Y empezar por uno mismo Y empezar por uno mismo